¿Cuál fue el primer interés que me llamó Fabián Ayala? Pero bueno, al conocer a Fabián y al saber del interés de Valencia, que es un club tan grande, hicimos el esfuerzo para que pueda estar acá y cumplir un sueño. Todos los dirigentes se han comportado de la mejor manera y me han hecho saber que estaba muy interesado en contar conmigo. Valencia es un equipo grande y creo que todo jugador sueña con irse a una Europa y triunfar en un equipo así. Sí, después también porque a mí me gustan los desafíos y sé que Valencia es un club que tenés que estar todos los días al 100 para poder pelear todo. Entonces esas cosas me gustan y por eso decidí a Valencia. En sí, en Argentina es un club de los más nombrados porque en España y en Europa, en toda Europa también, Valencia ha sido de los clubes que los argentinos más han triunfado. Entonces allá se habla mucho. Entonces uno conoce la historia, por ahí desde que empezaste hasta acá, que fueron pasando argentinos y uno se interioriza un poco y más cuando tiene la posibilidad de venir. El cariño ya me lo hicieron saber vía redes sociales y demás que al ser argentino y al venir de Racing como el Piojo, uno ya le van a tener un poquito más de tolerancia. Acá muchos hablaban de la edad que vino Pablo, Aymar, que fue una edad parecida, todo, pero ellos han hecho su carrera y yo vengo a ser la mía. Si bien todos con el mismo objetivo de tratar de dejar a Valencia lo más alto posible, cada uno con su meta. La primera impresión es la amabilidad y cómo se vive el fútbol acá. Fue una llegada, la verdad, que me sorprendió un montón. Pero después toda una ciudad muy linda, si bien llevo pocas horas y los lugares a recorrer y a conocer son muchos, a primera vista es una ciudad bárbara. Así que, pero bueno, de a poquito vamos a ir conociendo todo lo que es Valencia. Que un club tan importante se haya fijado en uno lo hace sentir importante. Y también creo que porque está Fabián, que Fabián me conoce, sabe de qué manera trabajo, de qué manera soy en un grupo. Y después las características seguramente habrán ayudado, pero lo más importante es cuando uno lo conoce y saben qué persona es. No me defino, trato de que lo hagan los demás, yo solo trato de jugar y de rendir con lo que el técnico y mis compañeros me piden. Pelear lo que disputas. En este caso la Liga va a ser muy importante porque, bueno, Valencia tiene que estar de vuelta arriba de todo. Así que, bueno, este año tenemos la Liga, la Copa del Rey. Son competiciones importantes y Valencia la tiene que tomar con toda seriedad porque hay que pelear hasta el final. La afición decirle que nos apoyen, que nosotros vamos a dar el máximo para que Valencia esté de nuevo arriba. ¡Gracias!